Hola a todos bienvenidos al canal vamos a ver las ofertas de los supermercados Lidl a partir del 3 de abril del año 2023 no te olvides activar los cupones de la aplicación de Lidl plus y vamos a echar un vistazo en el caso de que vayas el lunes a los supermercados Lidl nos dejan la manzana Fuji, kilo y medio, la bolsa 1,69€ y ensalada Cesar Light un 20% rebajada 1,89€, luego tenemos la ensalada de California un poco más cara 2,29€, la pechuga de pollo corte fino un 15% más barata unos 500 gramos 3,79€ y las aletas de pollo partidas a 2,75€ dentro de la sección de pescado tenemos los filetes de atún de aleta amarilla un 25% rebajado a 4,49€ y los lomos de salmón 3 lomos 8,99€ 30 céntimos menos 3,85€ las rodajas de merluza 550 gramos tenemos un producto limpio que es y nuevo además en la pota limpia 4,99€ unos 350 gramos y el kilo de langostino cocido estaría un 28% más barato 7,99€ además dentro de las ofertas del lunes tenemos productos de luz croquetas rebajadas un 20% 2,79€ y muslitos de codorniz marinados 3,99€ y 5,99€ el muslo de pato profiteroles premium y tiramisú premium 450 y medio kilos respectivamente 3,29€ y tenemos la mejor selección de salmones ahumados el carpaccio de salmón 4,99€ un euro más el lomo de salmón noruego 150 gramos salmón ahumado noruego con pistacho 4,99€ los 320 gramos de salmón escocés unos 13 euros y ya terminamos con la selección de plantas el jueves recordamos que nos lo comenté en el otro vídeo pues encontrábamos fertilizantes universales humus de lombriz sustrato universal presón planta huerto urbano un 28% rebajado del pre bonsai 9,99€ como estáis viendo árboles frutos del bosque o arbustos 4,49€ jazmín la hortensia rebajado un 28% 6,49€ un 28% rebajado también las otras plantas y los bufos de primavera 1,49€ y luego para el lunes el talanchoe unos 3€ la bugambilla unos 7€ y la flor de cereza 7,99€ y estas son las ofertas que te esperan a partir de este lunes por parte de los supermercados líder recuerda comprobar el catálogo de la tienda habitual y nos vemos en otro vídeo con más información hasta la próxima